Fuerte el aplauso para el Dr. Estaniaro que se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo ando? ¿Bien? Gracias por la presentación. No, no, yo por usted. 20% de descuento. Encantado para acá, para que queden todas las pibes. No, 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 para acá no, no, para la gente. Acá no, acá cobre lo que cobre. Sí, por supuesto. Muy bien, se nos sacamos hoy. El día de hoy. Super promo, solo por hoy, eh. Solo por hoy. Llame ya. Llame ya. Sí, llame ya, eh. Pero fuera de bromas, ¿vale? Tienen un y la mitad del otro que me vas a cambiar esa tecnología, eh. ¿Cuál tecnología? La depilación definitiva, la soprano, soprano, maíz. En la clínica tenemos varios equipos que son líderes a nivel mundial. Y te diría que son únicos en la región, únicos en Paraná. Sí, somos el único centro de cirugía láser autorizado por salud pública de toda la provincia de Entre Ríos. Ah, pa. O sea, con todas las condiciones de bioseguridad y demás, con el respaldo de nuestro, no, home, de nuestra clínica, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, bienvenido sea, entonces por algo será. Así que si te vas a hacer alguna opereta. Sí. Che, se usa la operación. ¿Cómo es el tema del tramplante de rostro? Que tanto se viene hablando de esto y lo veíamos en, no sé, en Saint Bon 07. Pero ya la otra vez dijiste que se está haciendo, mostramos algunos de los casos. ¿Qué última informaciones hay con esto? ¿Y de cuánto juega la tecnología láser en esto de los trasplantes de rostro? No, en el trasplante de rostro es una de las operaciones líderes y uno de los grandes avances, luego del trasplante de corazón, luego del trasplante de hígados, que tenemos nosotros los cirujanos plásticos y que se han desarrollado y ha sido a partir del año 2005, que fue el primer trasplante de rostro que se hizo en el mundo. Es una de las técnicas más innovadoras y pujantes que yo creo que va a revolucionar la cirugía plástica en los próximos años. Esto es para cuando un rostro ya no tiene posibilidad de ser reconfigurado, ¿no? Incendios, quemados. Aclaro que... Bueno, andalo de victoria, ¿no es cierto que pasó por la gente? Sí, claro. Aclaro de que el trasplante de rostro lo hace un equipo, no lo hace un solo cirujano. Por ejemplo, el primer trasplante de rostro que se hizo en Francia, se hizo en el hospital de Amiens en el 2005, una paciente francesa que había tomado somníferos. Su perro, para levantarla, que como la veía que no reaccionaba, empezó a lamerla, lamerla y empezó a morderle la cara. Y le amputó prácticamente, ustedes ya van a ver fotos que yo traje. Ahora lo van a bajar. Le amputó, no voy a traer fotos que no se pueden ver en este momento, pero sí la reconstrucción. Y le amputó la nariz y el mentón. Eso se hace mediante técnicas microquirúrgicas, que son técnicas muy especializadas dentro de la cirugía plástica. Actualmente, en Paraná, hacemos las técnicas microquirúrgicas para reconstrucciones complejas, por ejemplo, de una mano, de un talón, autotrasplante de tejido. El trasplante del rostro ya es de un donante, pasamos de un donante que estaba en coma o cadavérico, se saca la unidad anatómica del rostro y se trasplanta en una persona que lo requiere. O sea que es cuando estás en posición en la situación de donar órganos. Directamente también ahora la parte facial. Totalmente. Todavía en Argentina y en América del Sur no se ha hecho ningún trasplante de rostro. Trasplante de rostro pueden ser trasplantes parciales de rostro o trasplantes totales que se han hecho de rostro. Es una operación sumamente compleja. Mucho más compleja que un trasplante cardíaco. ¿Por qué? Porque en el trasplante cardíaco o en el trasplante de hígado nada más que trasplantamos un órgano que es, por ejemplo, músculo, que tiene tejido muscular y algo de tejidos nerviosos. En el trasplante de cara trasplantamos distintos tipos de faneras o tejidos, piel, músculo, células grasas, huesos, terminaciones nerviosas, a los nervios faciales. Y a eso hay que darle una unión o anastomosis mediante la unión. Acá tenemos, déjame esa placa. Ese es el de la primera planta de rostro que se hizo de esa paciente en que se le trasplantó de un donante cadavérico, como vemos en el esquema, la nariz, la boca, los músculos faciales y eso con sus arterias y sus venas. Esa paciente fue en el 2005. Fue un éxito rotundo. Pasame la siguiente. Y marcó un hito en la medicina. Ahí déjala. Esa es la paciente ya trasplantada. Esa paciente falleció en el 2016. Vivió del 2005 hasta el 2016. Y no le quedó ni siquiera la marca. Hace 14 años vivió esta paciente francesa que la operó el doctor Duvernay, el cual tuve la posibilidad de conocerlo en su hospital en Nantes, en Francia, y se le trasplantó toda esa unidad anatómica. Fíjense, esto fue un hito realmente en la cirugía plástica, en la medicina y en la cirugía. Pasame la siguiente. Qué bárbaro, Dios mío. Realmente, actualmente, ya hay más de hechos en el mundo, más de 40 trasplantes de rostro. ¿Cuántas horas de internación y qué clase de sensibilidad tiene un trasplantado? Esa cirugía, la de Duvernay, tardó 15 horas en realizarse. Este es un trasplante que se hizo, uno de los primeros trasplantes totales faciales, que se hizo en Estados Unidos. Pasame la siguiente. Ese es el rostro trasplantado de esa persona. En que hay que conjugar, aparte, las características fisonómicas del donante, las características inmunológicas y grupo sanguíneo del donante. Y ya voy a explicar cuáles son los problemas que trae para implementarlo a lo largo del tiempo, este tipo de trasplantes. Ese trasplante de rostro total que ustedes están viendo fue un bombero en Estados Unidos que se quemó todo su rostro. Y ustedes pueden ver la transformación de un trasplante total hasta de cuero cabelludo de ese rostro. Se le trasplantaron orejas, cejas, párpados, nariz, boca y cuero cabelludo. Un éxito rotundo. Técnicamente estamos en condiciones de hacer este tipo de trasplantes teniendo toda la tecnología, la infraestructura. Ahora, la problemática que se nos arma es la problemática inmunológica de rechazo de acá. Porque en el trasplante cardíaco hay nada más que un rechazo del tejido cardíaco que se ha estudiado a tal punto que nada más que es el músculo estriado cardíaco. En el trasplante de rostro tenemos la acción inmunológica de la piel, del músculo, los nervios, hasta el hueso de la mandíbula, o sea, trasplantado hasta con una mandíbula completa. ¡Qué bárbaro! La siguiente, pasame la siguiente. ¡Qué bárbaro, Dios querido! Y ese es el primer caso que se hizo en París de un trasplante doble. Lo traje ese slide porque es muy interesante porque este paciente se le hizo un trasplante de rostro, rechazó al año su rostro y se consiguió un segundo donante. Y acá está el profesor de Champ, que fue el que lo realizó y se le hizo, por eso se le dice a este hombre, se le denominó el hombre de tres rostros. Tenía su rostro original deformado y su doble trasplante de rostro. ¡Qué bárbaro! Esto fue un hito en la historia, se ha hecho una sola vez en el mundo. En este slide te traje lo que significa el trasplante de rostro. Para sintetizarlo, los grandes problemas que tenemos son los rechazos inmunológicos. Si bien estamos en condiciones de hacer trasplantes parciales, trasplantes tres cuartos de unidad funcional del rostro, los grandes problemas son que a los cinco años ese paciente empieza a experimentar rechazos a los distintos tipos de tejidos que se han trasplantado. ¿Y cómo se frena eso? Bueno, para eso primero se hace un estudio de compatibilidad inmunológica, de compatibilidad sanguínea. Se le dan drogas en que baja la inmunidad del cuerpo, por eso es que son pacientes muy susceptibles para infecciones. Son pacientes muy susceptibles para tumores inmunológicos. Por ejemplo, la paciente primera trasplantada falleció a consecuencia de las drogas que se le dieron para inmunosuprimir ese rechazo de ese órgano. Pasar al siguiente. Qué baro. Nosotros, un poco, traje un poco la historia, agrandame, de todos los trasplantes de rostro que se han hecho. En el 2000, acá traigo la foto del doctor Pedro Cavadas, del hospital La Fe de Valencia, el cual pude ayudar en varias intervenciones cuando estaba en España. El doctor Pedro Cavadas fue el primero que hacer el trasplante parcial de rostro en Valencia, en España. Fue también un hito en la medicina, ya que se trasplantó parte de la mandíbula. Es un excelente cirujano plástico, excelente, que es el jefe de cirugía plástica del hospital La Fe. Pasame la siguiente. Este traje un caso acá, este es un caso de acá de Paraná, operado en nuestro hospital San Martín, aunque parezca mentira, es un autotrasplante o colgajo libre. Esta es una chica de bajada grande y se había caído con la moto, accidente de moto, se había sacado prácticamente medio talón y entonces de la región del antebrazo se saca una unidad anatómica con su arteria y su vene y se le trasplanta o autotrasplanta a su talón. Del antebrazo al talón. Al talón, exactamente. Usted hace cualquier cosa. Estas son las posibilidades microquirugias. Con esto es lo que empezamos y ojalá pudiéramos llegar nosotros a un trasplante parcial de rostro, en lo cual ya se cita que estamos en estudio y en trabajo con el CAI para tratar de que nos autorice, aunque sea trasplantes parciales de rostro. Tuvimos un caso en el Güemes de Buenos Aires, yo había estado muchos años en el hospital de clínicas, a cargo de la unidad de microcirugía y de reimplante de miembros, y en el Güemes tuvimos un caso en que un Rottweiler le había arrancado prácticamente todo el rostro de una paciente. Esto fue hace un año y medio, lo estudiamos, ya teníamos un donante, una paciente que estaba en coma y que iba a oficiar de donante, y no se lo pudimos hacer trasplante porque el percentilo no daba, tenía un cáncer de mama anexado, entonces no daba el percentilo para realizar ese trasplante. Pero estamos con un equipo de Buenos Aires, del hospital de clínicas, del hospital Güemes, del sanatorio Güemes, en conjunto, dentro de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, que somos varios cirujanos plásticos que nos dedicamos a la parte de microcirugía, a ver si podemos hacer en algún momento, repito, en la Argentina no se ha hecho, en Sudamérica tampoco. ¿Estás por hacer el primer recorrido? No, 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 estamos en estudio, no, no, estamos en estudio, todo eso no quiere decir que se vaya a hacer, trasplantes de rostro pueden ser parciales y totales, son operaciones muy complejas, son operaciones que requieren... 15 años, pero 15 horas ahí. 15 a 24 horas, porque acá actúan dos equipos quirúrgicos muy entrenados, uno que es el que extrae el órgano donante, y otro es el que implanta el órgano donante. Entonces, yo te mostré lo que hacemos acá en Paraná, que es el autotrasplante de determinadas zonas anatómicas. Increíble eso, ¿eh? Quiero más de esos casos particulares para la próxima. Sí, sí, tenemos muchísimo acá en Paraná. Eso es increíble. Hemos operado más de... Antebrazo y al talón, y le funciona perfecto el talón. Sí, 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 sí. Increíble. La verdad, cuando venís nos dejás todos calladitos, porque estamos todos así, claro, estamos todos pensando... Bueno, esas son pequeñas cosas que se siguen haciendo acá, y que necesitamos el apoyo de salud pública, necesitamos... Vos imaginate que el primer trasplante total de rostro en Estados Unidos se le llama el hombre del millón de dólares. Eso le costó. Por el costo que salió en la infraestructura médica de mover rostro, equipos médicos, 45 personas y demás cosas. Obviamente, en nuestro medio, cuando hacemos una operación de esta, yo me tuve que llevar mi instrumental al Hospital San Martín, tuve que llevar un poco más las suturas y poner una gran dosis de creatividad y de gran dosis de ayuda de todos los colegas que intervienen en un tipo de ese tipo de... Un aplauso, un aplauso grande del doctor Estañaro, señores. Y si también querés hacerte la depilación definitiva, también te lo podés hacer. Como que venimos allá, de Marte, y también tenemos lo de todos los días. Gracias, Doque. Gracias a vos. Te quiero de nuevo con todos los trasplantes locales que me interesan sobremanera, porque esa es la que le pasa todo el tiempo, y vos decís, ¿cómo hacen? Le reconstituyen un talón, le reconstituyen parte de la mano, le reconstituyen de nuevo los dedos cuando se le cortan. La verdad es un trabajo que a mí me da una cosa... Es que la cirugía plástica no es solamente cirugía estética. La cirugía plástica tiene una parte muy importante, que es la cirugía reconstructiva. Esa es. Y dentro de eso tenemos la microcirugía reconstructiva, que es la que se dedica justamente a todo este tipo de adelanto técnico que hoy en día está en boga dentro de la cirugía plástica.